... ¿Qué tal? Bienvenidos a este informe León especial 25 años de esta televisión que hoy dedicamos al panorama musical. La provincia ha tenido siempre una gran tradición de música donde los grandes exponentes han sido los Cardiacos, los Flechazos y Café Quijano. Pero además ha sido plaza de grandes conciertos nacionales e internacionales. Por aquí ha pasado Chuck Berry, Leonard Cohen, Julio Iglesias, Shakira o Maná. Así ha sonado León estos 25 años. A noche desperté en un sueño volando en el tiempo hacia atrás flotando sobre un alcohóillis de cristal. Llega el mar de los agujeros, reconocia modestibles durmiendo en un campo de fresas a sus pies. El comienzo de Televisión de León a nosotros nos pilló en la cresta de la ola, a los flechazos. Yo creo que estábamos a punto de editar el tercer LP. Habíamos sacado dos discos, ya estábamos tocando por toda España, sonando las radios comerciales, con una actividad frenética, sobre todo para unos chavales de aquella edad. Que actuaron muchas veces fuera de España. Yo tengo todavía, conservo algunas postales que me enviaba Alejandro, desde Berlín o desde Hamburgo. Tocaban mucho, tocaron en Austria, en Bélgica, en Suiza, y después aquí en España estaban considerados como el grupo más importante de lo que se puede llamar movida mod, de la música pop con raíces en los años 60. Los flechazos siempre fueron los número uno en España, en ese sentido, y la prueba está en que todos los festivales que había en España que miraban a los años 60 se los rifaban. Nacieron con las ganas de cuando uno es muy joven y tiene un proyecto muy interesante entre manos, y musicalmente tenía mucho que aportar. Nacen muy tempranamente, llevan muchos años funcionando, fíjate que estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, y bueno, en León han sido todo bonitos. Nosotros éramos un grupo que había nacido en el instituto, que había nacido de la pandilla de amigos, y eso funcionó desde el principio hasta el final, con raíces comunes y con un proyecto común. Nuestro objetivo era cambiar la ciudad, la escena musical y el mundo, si fuéramos muy ambiciosos. Era la música mod, que ya estaba hecha y tenía años y tal, ellos estaban dándole su propia expresividad. Tuve una época bastante importante con sucesivos álbumes y mucha repercusión, pero siempre dentro de su mundo, el mundo mod, el mundo mod. Y la verdad es que el nombre al final se asentó como tal, y fíjate lo que son las cosas. Sigue todavía el espíritu flechazos de la mano de Cooper con su proyecto en solitario, que realmente es ahora mismo un referente a muchos niveles. Sigue siendo uno de los grandes nombres de la música española. Todos querían tener a los flechazos como cabeza de cartel, porque era el grupo, sin duda, más importante dentro del pop, insisto, radicado en los años 60, aunque su propuesta iba muchísimo, muchísimo más allá. Nuestros conciertos fetiche eran los conciertos que dábamos en las fiestas de León, en la Plaza Mayor, que igual que nos influyeron a nosotros, era como una ocasión golosa, era como un dulce que se nos ponía una vez al año para que tuviéramos la sensación de que éramos unas megaestrellas del pop, que en el fondo tampoco éramos, más que en algunas ciudades determinadas. Recuerdo con muchísima tristeza el año que no pudimos tocar en las fiestas porque llovía. Cuando lo teníamos todo organizado, empezamos a actuar y en la Plaza Mayor empezaron a caer las primeras gotas. Y estábamos tocando una canción de aquella época que se llamaba Luces Rojas, que el estribillo decía, ni la lluvia me podrá detener, cuando me canse pararé a pensar. Y no es que nos cansáramos, es que tuvimos que dejar de tocar porque había un miedo al cortocircuito que te morías. Muchas gracias, vamos a esperar cinco minutos, a ver si esto para. Yo creo que volver a reunir a los flechazos sería un error. También es verdad que yo estoy acostumbrado a pensar que es una mala idea lo que la mayoría de la gente piensa que es buena. Entonces no sé si tengo razón o no la tengo. Pero yo creo que tal y como es el negocio musical hoy en día y cómo funciona la nostalgia en la cabeza de la gente, no sería buena idea volver a reunir a los flechazos. Vino Chuperri, por ejemplo, también a regalarnos rock and roll. ¡Vino Chuperri, por ejemplo! Es un público frío, pero el momento en que entra en calor lo tienes en la palma de la mano. El momento en que le tocas la fibra, que le tocas una canción que te estaban esperando, que se han puesto a cantar y a saltar y a corear, en ese momento lo tienes ya de tu parte. Ya puedes hacer lo que quieras, tocar lo que quieras, que van a estar muy cálidos, muy calientes. Provoca, provoca, que para el tiempo en mi reloj de arena, si yo me voy por ahí, de noche en vela, corazón con caparazón de rocas, esta oficina de night me da la vena. Prefiero brindarme a los infiernos, si no te como la boca. Se hicieron 23 programas de clip vídeos, era un programa semanal y era un programa de seguimiento de música. Entonces, mira, fíjate, me he traído todos los guiones que he tenido la paciencia de guardarlos, y aquí poníamos de todo. Aquí realmente era un programa que podía emular perfectamente como es un programa musical de éxitos de la época, donde fíjate, por ejemplo, en esta lista, que mira, te voy a decir una fecha, ¿no? En el 1 del 2 del 97 teníamos de número 1 al anismo reset, y por aquí estaba sonando, sigue, sigue, Spoonic, por ejemplo, o Death con 2, o Susan Vega, o Ricky Martin. Así es María, tan caliente y fría, que sí te lo haré. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, a mí qué más me da. ¡Arriba! A mí me encanta ver cómo la gente de las ciudades de Unitrofes viene a León a disfrutar de conciertos. Nosotros que estamos tan acostumbrados a tener que viajar a Madrid, a Asturias o incluso a Valladolid para ver grandes eventos. Me encanta que tengan que venir a mi ciudad, que se queden, si pueden pernoctar con más razón. El alma enferma ya no ha vuelto más. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. Si tiramos para atrás de la historia, nos encontramos con el enrollamiento que provocó un titular que era León, ciudad de la mugre. Fíjate, todos los periódicos publicaron aquello y nos dieron muy mala fama y fue una pena porque realmente se preparó una muy gorda aquí. Veo muchísimos grupos. Una ciudad que hay una gran tradición musical. Hay muchísimos grupos, pero es una ciudad de música de rock and roll, una gran tradición de rock and roll. Hay una buena lista yo creo de grupos que han pasado por León en los tiempos en que la música llegó a ser un poco como el pan y el circo de los romanos. Me refiero que había que regalarla y había que hacer conciertos gratuitos grandes porque era también un poco digamos que lo que los políticos nos regalaban en las fiestas. La cosa ha cambiado mucho, claro, tampoco hay tanto dinero como el que había antes. No, 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 no! No, 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 no! Alicia dice que te quedo, ya te hago algo, no. Alicia expulsará al país de las maravillas. Pero me gusta mucho, me va a la cara. Hablando un poco más, o lo echamos a ser. A coser mi alma rota, a perder la nieve, a quedar como un idiota. Y a empezar la casa por el tejado. A poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Era Antonio Vargas y el gitano. El más arrogante y el mejor plantado Y por los contornos de sierra morena No lo hubo más bueno, más guapo y honrado Tus ojos bandidos robaron con cuento La sangre y la vida de mi corazón Con ciencia en mis noches provoca lamento Suspiro y llanto de oscura pasión Yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, a Fundición Avesa Porque marcaron una época y fueron muy innovadores Y yo creo que como innovadores en exceso Se quedaron en los tiempos medios del éxito Y es una pena, porque era una superbanda Vimos los muertos, descansar en el cementerio España en guerra, es tu guerra, no la ves España en guerra, en el 36 Y después de ellos y antes de ellos Yo recuerdo a La Fuga, por ejemplo, con mucho cariño Antonio Caminero Que ha sido uno de los referentes musicales de León Estoy cierto Cayendo lejos Huyen en silencio Una mirada nueva A un cielo viejo En los 90 En los 90 hubo muy buenos grupos en León Muchos de ellos siguen en funcionamiento Y por supuesto Estaba el germen de Cooper El germen de Café Quijano Y el germen de muchos otros grupos Que aparecieron durante los 90 ¿Cómo te puedo amar? Si lejos de mí estás Si yo estoy loca Es por mí Esa mirada de ti en la nada Cumbrando lo mismo que tuve Aprender Como en la vida Es pensar El amor Es descubrir Yo lo que más amo de mi trabajo Es el directo Yo detesto la promoción La odio No puedo con la promoción Te regalo mi capa Mi capa de color grana Mi triste sonrisa Alzada en las ramas En los gallarretes En las panterolas Yo te hago un vestido De un rojo amapara La gente pedía canciones de último de la fila Y decía No os preocupéis Voy a cantar todas las canciones que queráis Dice Yo sé que estoy aquí Por el último de la fila Así que Todas las canciones que queráis Yo las voy a cantar Sobre los tejados Escapa la tarde Humo de un cigarro Que pudo agarder En el dulce licor Que me llere salvaje Estuvo dos horas Cuarenta minutos Así Cantando Dejándose la piel En el escenario Yo recuerdo que la gente Salía tan agotada O más Que el del Palacio de los Deportes Enorme concierto El de Manolo García Con el último de la fila Y como Manolo siempre ha llenado en León Y a pesar de que ahora está un poquito apartado del mundillo Aquí en León ha dejado muy buena huella Y es un tipo Lo tiene todo Es un gran artista Y es un tipo excepcional como persona Y escucharé Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo Y que pasará Puede ser mi gran noche Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Yo descubrí lo que era ser feliz Viendo la sonrisa de las chicas del parque Se me olvidaba mirar el reloj Nunca es tarde Si la tarde te habla de amor Que me he dado el gustazo de hacer lo que quería hacer durante 15 años De no tener que recurrir al repertorio de mi grupo anterior Para justificarme Y de eso estoy contento y orgulloso Ha tocado en los festivales de España más importantes Ha sido cabeza de cartel Y compartiendo esa cabecera Con los grupos nacionales e internacionales más llamativos Y está manteniendo una trayectoria impecable Marcó la pauta Y que creó y dio forma a un modo de vida Que son los mods españoles Y luego trajo a León a todos los mods internacionales León, ciudad púrpura Es casi un epígrafe Que se puede utilizar Y bueno, pues salíamos en todos los sitios Seguimos, de hecho, saliendo Y seguimos concentrando esa cultura mod Y bueno, pues salió a León a todos los sitios Y bueno, pues salió a León a todos los sitios El festival lo inventó precisamente Alejandro Díez Cooper Junto con Elena Iglesias Que era la teclista de los flechazos El caso es que dijeron Están las noches de León muy flojas Creo que era el año 89 Están las noches de León muy flojas Los fines de semana Por el verano No hay nada Vamos a hacer algo Lo que se consiguió con el Parpel Weekend Fue trasladar el concepto de festival A una ciudad pequeña Y adaptarlo tanto a la ciudad Como a la propuesta temática Que tenía el proyecto Y no se sabía si eso iba a ser un éxito O iba a ser una tontería Y el caso es que fue un éxito Y funcionó muy bien Bobby Freeman Bobby Freeman, el autor de las portadas de los Beatles Estuvo aquí en León Dentro de un Parpel Weekend Yo hablé con él Y me dijo que era fantástico Que se sentía a rejuvenecer Estando aquí rodeado de este ambiente De estos músicos De esta estética Que se sentía como en casa Bueno, pues el festival se convirtió En internacional Y bueno La enumeración de los grupos De grandísimo calado De grupos históricos Que han pasado por el Parpel Weekend Sería extensísima Que te voy a contar Alejandro Sán, por ejemplo Cada vez que hacía un concierto Pues lo llenaba, lo reventaba Y en la gente se lo cantaba Que es lo bueno que tiene Alejandro Sán Se los cantan todos Música 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 Estar en mi vida que sin problemas con la fe El amanecer desde mi vida en la primavera Enamorado de ti y solamente de ti Te quiero más que a mi vida, muero por ti Y solo estando contigo soy feliz Enamorado de ti y solamente de ti Te quiero más que a mi vida, muero por ti Y solo estando contigo soy feliz Y bueno, el éxito es que cantamos, no sé, son letras muy sencillas, muy directas que la gente se identifica mucho con nuestras canciones y hasta nosotros nos identificamos muchas veces Yo creo que lo más difícil es mantenerse Verte, verte, verte como tus ojos Suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce en tu labio rojo Lo beso de tu boca sabe en a miel Ay, 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 ay Y fíjate, no sé si me gusta más de ti Lo que te diferencia de mí O lo que tenemos en común Cerca del alma Oe, 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 oa Solo respiro ¡Aire, que me da! Muchísimas gracias No me lo imaginaba, pero desde luego que es muy agradable poder ver, ¿no? Que vengo aquí a León y que la gente responde Que el otro día estuve en Abilés y también Pues no, los sueños no me daban para tanto Yo no me pude imaginar jamás Que yo podía vivir algo ni parecido Puedes contar conmigo para siempre Y no puedo evitar Que ya te dé menos mientras das La mano a mi tiempo y te vas Estoy loca por mí Y por eso eras fia Sergio D'Alma, un gran tipo Eee, no es rock & roll que es lo que personalmente y modestamente, uno está más especializado pero las veces que lo entrevisté me pareció un tipo muy humilde, muy cercano, muy cálido. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Se crearon la cultura del bolero y de un padre artista que siempre ha cantado y ha hecho actuaciones en su local y ellos actuaban con su padre. Al final el proyecto Quijano tomó forma y basados en ritmos latinos y aportaciones varias y sobre todo mucha originalidad, porque yo creo que la base del éxito de los Quijanos está en las letras. Llega el primer disco, llega el segundo disco con la Lola, bombazo nacional e internacional, actuaciones con llenos absolutos tanto en España como en Sudamérica, etc. ¿Qué puede pasar mujer si me llegas a querer? Si me llegas a querer me vas a matar mujer. ¿Qué puede pasar mujer si me llegas a querer? Si me llegas a querer me vas a matar mujer. Tú dices café Quijano en Chile, tú dices café Quijano en Miami o en México y vamos, todo el mundo te dice que es un grupazo de primerísima fila mundial, cosa que es cierta. Están nominados a los Grammys, bueno, es un grupo que tiene una importante proyección internacional, nacional por supuesto, y que han cosechado muchos éxitos y que siempre ha llevado a León por bandera, ha llevado un danido. Los máximos detractores de café Quijano están aquí en León. Eso es así. Sin embargo, también tienen incondicionales aquí en León. Óyeme mi lona, tierra lona, es mi vida, es toda esta historia And the clouds are weeping Did I? Yes, I'm on to the light I spoke like a child He destroyed me with a smile And the clouds are weeping Vino Bob Dylan, por ejemplo, estuvo Lenny Kravitz, estaba Leonard Cohen, fíjate, en un León Arena, que bueno, era más de, casi de auditorio, ¿no? Leonard Cohen, que fue también un concierto muy interesante, un poco, Leonard Cohen es un tipo bastante tristón, todo hay que decirlo, pero quedó muy bonito, un concierto muy romántico, muy Leonard Cohen en una palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha habido una época gloriosa en León, de grupos internacionales. internacionales. Hubo una tanda de tres años en los que vino Lenny Kravitz, luego vino Shakira y después vino Maná. Yo creo que fueron los grandes conciertos, los grandes eventos así en fila india que vinieron. No quiero estar en el fin muy, muy lejos. Ahí me voy a trabajar, salta la joven a ver tus rutillas de piel y tus ganas de oído. Yo no quiero probarles que me hagan sufrir, llamarle a mi adiós otra vez. Recuerdo el concierto de Shakira. Me hizo mucha gracia que saliera con una guitarra que desde lejos de verdad parecía tan grande como ella. Con este sonido nos despedimos. Ya saben que Informe León regresa dentro de siete días que pasen. Una feliz semana. Adiós. Adiós.